Ahora se les llegan, están esperando a la artista Así que un beso para todas ellas Para Melisa, Cintia, Camila Y todo ese lindo grupo de gente Y dicen que Demi Lovato Está muy cerca de aquí en Uruguay Así que otros que britan No me lo voy a decir que me voy a comer En esta realidad Pero bueno, mi estilo De mi vida está acá Todas las cosas Que no hay que pensar en ese ámbito Van consolidando Una institución De parte de la sociedad De Guaya Una dimisión de los impuestos Que pasan por valores Que pasan por hábitos Que pasan por hábitos Que pasan por vida Que hay un país Que sí que les pensó Digamos, nacimiento De la minería Y una thingytica Yichur Lamentablemente La gracia en el día En la doencia Que este tema En este tema Respeta, en el tema Valorando No se sentaba a todo el esfuerzo de la superación de este gobierno que está dando a todo lo que no hay. Ah, no, yo voy por ese aspecto de con el parto de dinero. Como decía, de la noche es un único momento. La noche es abandonada a veces que la noche uno saca fijándole ese ritmo de necesidad a los hijos. Mirá vos, por otro lado, cuanto a producción de ciencia es una persona impedida, no tiene sentido, es una forma de tapo, una forma decente de mendigar, de venir. Es como un señor que está en calle Paraguay Durazno. Lo que tiene es que se me está, que se me está, que se me diga que yo era estudiante, yo tenía 46 años, él estaba ahí, sigue estando, realmente cuida, ¿verdad? Ese no es el ejemplo de la ciudadana. Es lo que decíamos antes. Yo creo que a esos muchachos aquí no encara para dos o ocho horas porque le conviene más en su, bueno, suelta más. Ah, suelta más. Y que no le saquen un empresario para lo mejor con el Mides, también está mejor. Porque ese era mejor. Que le deje que se diga una empresa. Yo no quiera cumplir a la empresa en los pagos de suelto, ¿verdad? Entonces se rendiría más ir a laburar, ¿verdad? Que estar pidiendo monedas o no haciendo nada y que se le pide este banco. Muy bien. Bueno, Nilo, vamos a mandar unos saludos, cambiando un poquito de tema. Vamos a mandar un saludo para Barrio Conciliación, al amigo Ruiz, aquel hombre increíble que tiene el auto arriba del techo, si lo recuerdan, que lo hemos publicado también. Le dije si cumplía 55, dice que 58, creo que en realidad hace unos 78 pesos. Así que a Barrio Conciliación que nos visitamos todos los meses para llevarles el diario. Un abrazo también a Jorge Gómez, que está de cumpleaños hoy, también concejal vecinal. A Dante Nieves, un abrazo que está en Rosario. A Jorge Castro, que hoy está en Atlanta. No, no, perdón, está en La Paloma, disfrutando de sus vacaciones, aparte del equipo que nos sigue. Pero, Luis, ¿qué más nos contás del barrio vos que nos convocaste, que trajiste a todos estos amigos para conversar con nosotros? Bueno, todas esas necesidades que nos intercine Dios. Y acá hay una problemática que la tuvimos hace poco en Carrasco, el tema de los árboles. Aquí en esa situación tenemos varios árboles, hay ya expedientes que nos tendencian con árboles que están en esa situación, expedientes de hace más de cuatro años, digamos, que están ahí. Lo sé porque yo presenté, me presenté a presentar dos expedientes sobre dos árboles. ¿Cómo? Cuando presenté el expediente, me dicen en el comunal. Dicen, ah, pero ya hay un expediente visto. Un miro y un borno. Un expediente y uno data del 2009 y el otro del 2010, digamos. Esa problemática que vivió Carrasco, que vivimos en todos los árboles, tenemos que hacer algo con el tema de los árboles, porque si no en cualquier momento vamos a tener un grupo muerto, digamos. Las columnas que aprovechan que hay, son otro problema. Una vez en qué creo yo, Luis, y creo que lo he demostrado a lo largo de años, esto se arregla con denuncias, con prensa. Les tienen mucho miedo a la prensa. Cuando vos publicás algo, hoy fue de lo que he hecho, publicás un pozo que está 20, 21 días cortando una avenida, sale publicado a las 5 horas de desaparición y las balizas quedaron. Y la intendenta, la parada de Omnibus es una vergüenza acá enfrente. Venga a la Rambla y Pagola y vea lo que es el pavimento, a ver si eso es natural para una ciudad que la lleva todo el uruguayo en el corazón. La Rambla, cuando el uruguayo anda en el mundo, solo el que piensa en la Rambla lo cañora. Es una vergüenza. Entonces cuando lo siente que le pegamos palo, ahí viene corriendo. Entonces, el vecino lo que tiene que hacer es publicar. Hay un montón de medios de prensa abiertos para hacer las denuncias. Hay que ser activo, proactivo, si no, esto no cambia. Si hacemos trámites van a parar en los cajones. Cuando una foto sale en un periódico capitalino, todos corren. O sea que me parece que para los concejales publiquen, escriban, acérquense a los medios, como es esta radio, como son todos los demás diarios, y peguen palo. Creo que es el único camino para transitar que se los sacude. Porque no les gusta ver la realidad publicada. Creo que eso es el camino que no me puedo decir. Otro tema que hablabas ahora de la parada acá en frente, es una hermosa plaza. Tú miras las condiciones en la quitá, digamos, y así son todas las plazas. La plaza histórica de las lavanderas, que sale el camino de los hornilleros. La plaza comedia nacional. No podemos ir a tomar mate. No se puede ir a tomar mate. Por los graffitis. Por los graffitis. Y en esa parte no podés ir por el olor de la bolina que hay. Ahí en esa plaza duermo un montón de gente. Lo tengo fotografiado. Los graffitis son... Algunos dirán cosas de los gurises, cosas de la expresión. Lo que pasa es que el frente ha dado una imagen tan lamentable en toda la ciudad con sus pegotines. Los muros son muros de los lamentos, los sindicatos. Todo es un circo, un gran circo, que lo hicieron haciendo oposición. Y hoy son una gran oposición dentro de ellos mismos. Y un muro de los lamentos a cada esquina. Entonces, ¿cómo le queremos pedir a los gurises si nos damos el ejemplo? Para mí hay que ser drástico. Nene, esto no se toca. Señores políticos, esto no se toca. Sindicatos tampoco. Y si no, pagá de tu bolsillo. Pero bueno. Edelman me gritaba y me pedía la palabra. anuncios que es algo que te gusta. Veo la palabra. Vale. Y por lo general, eso es muy grande. Y si no, es algo que te gusta, es que si te gusta mucho. Y este otro tipo de bolsillo que te gusta, es que no se puede dejar de pasar sobre la micverty, y si es lo que es lo que es lo que es lo que te gusta, es que no se puede dejar de pasar sobre la micrófona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.